No me sueltes la mano En este viaje me haces falta tú Dime que no has ido en vano Confiar en tu luz Cuando no vas conmigo Se atraviesa una nube en mi cielo azul Y me siento perdido si no estás tú Porque te has vuelto en mi vida lo más importante Porque no sé dar un paso sin imaginarte Adelante En tus manos llevas mi vida Llevas mi mundo, mi fe y mi alegría Te amo que sin ti no podría Seguir este viaje tu luz es mi guía En tus manos un mundo nuevo Con solo tocarme Me llevas al cielo Cuando no vas conmigo Se atraviesa una nube en mi cielo azul Me siento perdido si no estás tú Porque te has vuelto en mi vida lo más importante Porque no sé dar un paso sin imaginarte Adelante En tus manos llevas mi vida Llevas mi mundo, mi fe y mi alegría Te amo, mi alegría Te amo y sin ti no podría Seguir este viaje tu luz es mi guía En tus manos un mundo nuevo Con solo tocarme Te amo, mi alegría 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 Te amo, mi alegría